Por ejemplo, el caso de los camellios sudamericanos tienen un parecido con los camellios de Asia. Se cree que estos son del mismo grupo, que se han separado geográficamente y han evolucionado, han hecho cambios. Por eso que tienen alguna similitud. Se llaman las evidencias biogeográficas. Bueno, la característica de los seres vivos, mira, los seres vivos tienden a tener ciertas características que lo identifican. No se pueden confundir con una piedra, una roca. Efectivamente, nosotros tenemos que ver que tienen los seres vivos siempre una característica que lo distingue. Dentro de las características tenemos, por ejemplo, la complejidad. La complejidad en los seres vivos es bastante conocida, porque esa complejidad nos hace ver, nosotros que los seres vivos tenemos niveles de organización. Estos niveles de organización se muestran como niveles químicos, niveles biológicos, niveles psicológicos. Los niveles químicos están en su atome, como atome, como molecular. Y así, como ven ustedes, estos tres son tres niveles, todos con sus subniveles, ¿no? Esa es la complejidad de los seres vivos. Ahora, si nosotros describimos la complejidad, sabemos que la parte subatómica corresponde a los electrones, a los protones. El nivel atómico comprende lo que es bioelementos. Bueno, lo que es bioelementos, por ejemplo, sodio, potasio, carbono, nitrógeno. También tenemos acá el nivel molecular. Respecto al nivel molecular, podemos mencionar a las biomoléculas, como el agua, los gases. Así se van formando los seres vivos, ¿no? Los monosacarios. Y también viene ya la parte más compleja, que se llaman las biomoléculas, las macromoléculas. Una macromolécula se considera una proteína, el almidón, el glucógeno, los ácidos nucleicos. Estos son macromoléculas. Y después de la macromolécula viene la parte supramolecular, donde encontramos ya agregados, agregados moleculares más grandes, que nosotros le denominamos supramoléculas. Y aquí sí se mencionan las membranas celulares, los ribosomas, el citoesqueleto. Los virus también están dentro de este grupo, este grupo llamado macromolécula supramolecular. La otra característica es ya la que sigue a otro nivel, el nivel celular. El nivel células es el nivel en donde aparece la vida. Y podemos encontrar que todo ser vivo está formado de una célula. Todo ser vivo tiene por lo menos una célula. Encontramos los organismos unicelulares, ¿no? Y el nivel tisular corresponde a aquellos seres que tienen tejidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro tejidos fundamentales, que es el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. En el caso del nivel orgánico, el nivel orgánico corresponde a los órganos que se forman a partir de los tejidos. O sea, los tejidos, agrupación de tejidos forman los órganos. Y estos órganos, se puede mencionar, pues, el hígado, el cerebro, ¿no? Todo una, un conjunto de tejidos forman un órgano. El nivel aparato o nivel sistémico consiste en la agrupación de órganos. En el caso del aparato digestivo, el aparato digestivo está formado por la boca, el estómago, el intestino. Esos son órganos del aparato digestivo, no del sistema digestivo. Tenemos el aparato respiratorio, también con todos sus órganos. Tenemos el aparato urinario. Tenemos el aparato excretor. Tenemos el aparato cardiovascular. Y los sistemas son sistemas, sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso, sistema linfático, sistema endocrino. O sea, no confundir los sistemas con los aparatos. Si bien es cierto, los dos son conjuntos de órganos, pero hay una diferencia entre un sistema y un aparato. No es correcto decir sistema digestivo, sistema respiratorio. Si le han enseñado eso, pues tienen que corregir, ¿no? Ustedes ya se van, van perfeccionando el conocimiento. Se dice aparatos. Aparato, entonces los aparatos son aparatos como el digestivo, el urinario, el respiratorio, cardiovascular. Tampoco va a decir el aparato nervioso, ¿no? Eso no es así. El individuo ya es la suma de todos esos aparatos o sistemas. El nivel población viene a ser ya los conjuntos de individuos de una misma especie. El nivel comunidad. El nivel comunidad viene a ser la agrupación de poblaciones. El nivel ecosistema es un nivel, el nivel más básico que hay en ecología. El nivel biosfera, donde están todos los seres vivos. Y entramos a la parte del metabolismo. El metabolismo viene a ser un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células de un ser vivo. Todos los que corresponden a las características de los seres vivos, como el metabolismo. El metabolismo viene a ser entonces toda acción, toda reacción química que se presenta en las células. Y las reacciones químicas se presentan con la finalidad de construir o degradarse. Nosotros somos seres vivos que estamos construyéndonos y a la vez también degradándonos. Gracias a las enzimas que participan en estas reacciones llamadas metabolismo, nosotros estamos vivos, ¿no? O sea, todo metabolismo. Todo ser vivo hace metabolismo. Nosotros, por ejemplo, al excretar, al eliminar desechos del cuerpo, esa es parte del metabolismo. ¿Me entiende? ¿Se me está escuchando, joven? ¿O todavía está durmiendo? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, jovencitos. Ustedes saben que una persona, cuando se acerca a otra persona, hay un olorcito, ¿no? Un olorcito, ¿no? Algunos huelen un poquito diferente al otro, ¿no? ¿Eso qué indica? Que en nosotros, en nuestro organismo hay metabolismo. Está habiendo cambios. Y el metabolismo es, no, no de todos, todos no tenemos el mismo metabolismo, ¿no? Eso, eso es un detalle que hay que aprenderse, ¿ya? Entonces, el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es construir. El anabolismo es construir y el catabolismo es la degradación. Por ejemplo, el anabolismo, ejemplo de anabolismo. Tenemos la síntesis de glucógeno, que se llama glucogénesis. Tenemos la, un catabolismo. El ciclo de Kreb, por ejemplo, lo que estás observando acá, es catabolismo. Es catabolismo. Papi, dale, me besó le. Tu mamá que tiene, porque yo no tengo. ¡Ah! Entonces, mira, el anabolismo, el anabolismo y el catabolismo, entonces, el anabolismo y el catabolismo son dos partes del metabolismo, ¿no? Entonces, el metabolismo, el metabolismo puede ser construir o degradarse, ¿ya? Lo que están viendo acá, este es un catabolismo, por ejemplo, ¿no? Acá se han degradado, se han degradado los polisacarios, se han ido degradando. Se han ido degradando hasta llegar a, aquí, ¿qué molécula es esto? Se han degradado hasta aquí. Hasta agua. El agua, el agua, dióxido de carbono. Entonces, esto ha sido una degradación, este es un catabolismo. Y si hacemos lo contrario, por ejemplo, de acá, mira. Acá tenemos acetil. Este acetil, la flecha indica que se forman los ácidos grasos, y de estos ácidos grasos se forman los lípidos. ¿Ya? Y tenemos ya lo que significa, ¿cómo se llama eso? Se llama ana. Se llama anabolismo. Anabolismo. Claro, se llama anabolismo. O sea, acá también, mira, la flechita indica acá. Mientras acá, los restos cetónicos, los aminoácidos, luego, mira, de ahí, la flecha sigue acá. Y tenemos la síntesis de proteínas. ¿Esto cómo se llama? Ana. Anabolismo. Anabolismo. El anabolismo es construir. Y el catabolismo es la degradación. ¿Ya? La homeostasis también es una condición de los seres vivos que mantienen algunos parámetros, no algunos, sino todos los parámetros, lo mantienen en un estado constante. Hay un equilibrio. Nosotros somos seres que tenemos una constante. Por ejemplo, en el caso de la sangre, tenemos un pH en la sangre que está constante. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Homeostasis? Homeostasis. Homeostasis. O sea, nos mantenemos nosotros en una constancia, en un equilibrio. Eso, si se rompe ese equilibrio, se manifiesta una enfermedad. ¿Ya? ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué pasa si se desequilibra esa constancia? Eso que está constante, se desequilibra. O bien aumenta, o bien diminuye. ¿Qué ocurre? Ocurre una... ¿Una qué? Enfermedad. Enfermedad. Una enfermedad. Por eso, cuando estamos enfermos, cuando estamos enfermos, hay una... Hay un desequilibrio de algunos de los parámetros que se han manifestado. ¿Ya? Todo ser vivo. Una planta, un animal puede perder la homeostasis. Y cuando se pierden la homeostasis de manera grave, claro, tendemos a morir. ¿Ya? Una persona, ¿por qué muere? Porque se ha desequilibrado. O sea, se ha descompensado. Nosotros lo llamamos descompensación, eso a veces, ¿no? Se dice que se ha descompensado. La irritabilidad es una de las formas de responder a los estímulos. Los seres vivos, los animales, tenemos el sistema nervioso, les decía hace un momento, ¿no? Pero las plantas también se irritan, también reciben estímulos. Y por eso que les mostraba esto, ¿verdad? Las plantas tienen, en la parte apical, tienen un tejido que responde al estímulo del sol, ¿verdad? Mira, si nosotros vemos el sol en este lado, lo vamos moviendo el sol, la planta va creciendo en dirección al sol. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama fototropismo. ¿Ya? Esto se llama fototropismo. Donde las plantas crecen siguiendo donde está el sol. Se dirige al sol. Esto se llama tropismo. Entonces, ¿qué son los tropismos? Los tropismos vienen a ser, vienen a ser un movimiento irreversible. La planta crece de manera irreversible. No cambia ya. Se dirige a un lado. Ahora, las nastias, las nastias son movimientos rápidos que hace la planta. Pero son reversibles. Ahí está la diferencia. Mientras que el tropismo es un crecimiento que hace la planta, que es irreversible y sigue la dirección al estímulo, las nastias son movimientos rápidos, pero son reversibles. Esto quiere decir que vuelve a lo normal, vuelve a su estado inicial. Y la respuesta, pues, nunca, la respuesta de la planta no sigue al estímulo. Por ejemplo, el yaquimera. Esta es una planta que se llama mimosa. Mimosa. Tú lo golpeas a la planta y la planta esconde sus hojas. Mueve las hojas. Sí, profesor, se cierra. Se cierra. O sea, el estímulo es, tú lo estimulas con tu dedo y la planta se esconde de tu dedo. O sea, se va, va a responder en contra del estímulo. Hay plantas que durante la noche se esconden del día, en otra palabra. Las flores, las flores que no, ante el sol se esconden. Y cuando viene la noche, se abre. Eso también es una nastia. No sé si me entiende, a ver. A ver. Sí, profesor. Sí, hay plantitas que se abren en la noche. Y en el día se cierra. Entonces, eso es una nastia. Y hay diferentes estímulos para la nastia, ¿no? Hay fotonastias. No, respuesta a la luz. En la cual muchas plantas se cierran en la noche y se abren en el día, ¿no? Lo contrario. Hay aftonastias. Quimionastias. Termonastias. Hidronastias. Otra respuesta a un estímulo son los taxismos. Sí, Vía Lobo, dime, Mejía. Profesor, una pregunta. ¿Y lo que son las plantas acuáticas? ¿Qué hay con las plantas? Claro, las plantas acuáticas responden a... En sus estímulos, ¿cómo serían? La planta, ¿en qué sentido? El tallo, la flor, porque depende de qué parte de la planta, porque los estímulos... Las flores. A las flores. No, las flores normales. Las flores, en ese caso, las flores, en este caso son tropismos, no son nastias. Porque, mire, si nosotros hablamos acá de la plantita, aquí, aquí está la hidronastia, provocada por el contenido de agua de las plantas, ¿no? Se quedan marchitas, ese es otro tipo. Las plantas se marchitan, esa es una nastia. Un marchitamiento de una planta es una nastia, no es un tropismo. Ahora, las plantas acuáticas, ese es su ambiente. Y ellas responden a los tropismos. Ay, ya, profesor, gracias. Gracias. Mira, en el caso de los taxismos, los taxismos son desplazamientos. Pero son desplazamientos que presentan los animales, porque las plantas no se pueden desplazar. Por eso no vaya usted a aplicar el taxismo a las plantas. Las plantas tienen dos respuestas, el tropismo y las nastias. Pero los animales, sobre todo animales inferiores, tienen los llamados taxismos. Se desplazan en dirección al estímulo. Por ejemplo, el taxismo positivo del lombriz de tierra, hacia dónde se está desplazando, hacia dónde se está desplazando el lombriz. ¿Al hogares húmedo? ¿Al hogares húmedo? ¿Al hogares húmedo? Al hogares húmedo, pues. Entonces, eso no va a ser una nastia, no va a ser un tropismo. Porque los tropismos y las nastias, ¿para quién son exclusivos? Para las plantas. Para las plantas. Para las plantas. Las plantas son seres vivos que responden a tropismo y a nastias. En cambio, los animales, como el caso del lombriz de tierra, eso se llama taxismo. Y si nosotros hablamos del taxismo, en los lombrices, su estímulo, ¿cuál es? La tierra húmeda. Y si hablamos de los peces, por ejemplo, los peces, ¿hacia dónde tienen? ¿Hacia dónde tienen ellos que desplazarse a vivir? En el agua. En el agua. Entonces, eso se llama hidrotaxismo positivo. Los cascarudos, las mariposas. Mira, los cascarudos y las mariposas. Se acercan al estímulo de la luz. Y eso sucede en muchos casos. Cuando usted pone un foco, llegan las mariposas. Llegan los animalitos. No sé si usted ha tenido experiencia en su casita en la noche. Bueno, en Trujillo y la ciudad casi no se ve, pero en el campo se ve. Cuando usted pone un foco, llegan las mariposas, los insectos, siguiendo la luz. ¿Les gusta la luz? Profesor, pero si hacen contacto con la luz, ¿no se quemarían? Claro, se pueden quemar porque... Y se mueren. Claro, porque... Pero ellos no van a quemarse. Son atraídos, ¿no? Claro, son atraídos. Es como... Se quema con la superficie del foco. Así es. Se quema... Y se muere. Se muere, pues. Es como, por ejemplo, en el caso tuyo. Tú, de repente, te sientes atraído por alguien. Y la persona es mala. Tú eres atraído, ¿no? Te gusta, ¿no? Esa es tu inclinación. Pero vas a lo que te gusta y ahí caes. Caes en la trampa. ¿Sí o no? ¿Así más o menos con los animales? Sí, profesor. Te decepcionas, ¿no? Claro, pues. Tengan cuidado porque... Yo les digo a los chicos... Tengamos cuidado con los que más nos gustan. Porque no va a ser que sea una trampa. Y ahí sí nos atrapan, ¿no? Y... Los animales así caen, ¿no? Así caen. Y mira, y esta tendencia... Esta tendencia que hay para atrapar a los insectos... Yo, por ejemplo, si tuviera un cultivo... Un cultivo de una planta, una verdura. Y sé que hay una plaga que está viniendo ahí a comerme la verdura. Entonces, ¿qué se hace ahora para...? ¿Qué hacen los biólogos ahora? Los biólogos lo que hacen es manejar... Eso se llama el control etológico. El control etológico es un control que se hace estudiando el comportamiento de los animales. Yo coloco, por ejemplo, una banda amarilla. Y lo coloco pegamento en la banda amarilla. Un plástico con cola y le pego, ¿no? Como una goma, ¿no? Y... Y vienen, pues, los animalitos vienen estimulados por el color amarillo. Y se pegan. Y así atrapo a las plagas. ¿Cómo se llama eso? ¿Control? Etológico. Etológico, ¿no? Etológico. Ese es un control para los animales. No sé si en los humanos también sucede, pero... El asunto es que... Que sí. Otra vez. O sea, el quimiotaxismo positivo. El quimiotaxismo positivo lo tienen los leucocitos. ¿Y quiénes son los leucocitos? Son los glóbulos blancos. Ellos también son atraídos, pero... ¿Ante qué son atraídos? Ante una sustancia... Ante una sustancia química. Porque cuando nosotros tenemos una herida... Cuando nosotros nos hacemos una herida... De inmediato se genera, se produce... Una sustancia química... Que se dirige hacia los glóbulos blancos. Y el glóbulo blanco... Percibe esa señal química... Y viene hacia el lugar donde ha estado la herida. A combatir la infección. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende o no me entiende? A ver. Sí, profesor. A ver, cuando se produce una herida... Cuando se produce una herida... Cuando tú tienes una herida... ¿Qué pasa con... En ese momento? ¿Qué se genera? Una... Una sustancia... Una sustancia. Una sustancia. Y esa sustancia... ¿Quién lo percibe? El leucocito. El leucocito. Y de inmediato los leucocitos... Salen de la circulación... Y se dirigen al lugar... Donde está la herida... A combatir las infecciones. Entonces, eso se llama... Quimiotaxismo positivo. También sucede... Quimiotaxismo positivo... ¿No? También sucede... Quimiotaxismo positivo... Con las moscas. Si tú a las moscas le colocas... Por ejemplo, le colocas... Una... Permítame... Bajarito, por favor. Un momentito. Para... Para ver este... Esto vamos aquí, ¿no? Ya, aquí... Se me ha bajado un poquito esto... Para que lo vean completo, ¿ya? Sí, están viendo ahí la figurita, ¿no? Se me ha bajado un poquito. Ya. Ahí están, ¿verdad? Entonces, la... Los... Las moscas... También hacen... Hacen quimiotaxismo positivo. Por ejemplo, si tú dejas... Azúcar. Es azúcar en la mesa. ¿No? La mosca viene... Y va a comer. Y... Y han visto también ustedes cómo atrapan a la mosca, ¿no? Le colocan dulce... Y le colocan su... Ahí su trampita, ¿no? ¿Verdad? Chicos. Sí, profesor. Le colocan su trampita y se pega, ¿no? Se pega. Y ahí mueve. Ahí queda. Pegado. Mira, ¿cómo te pueden atrapar entonces? Por tus gustos, ¿no? Cuidado. Tóxicos y tóxicas, ¿ah? Que te pueden atrapar por tus gustos. Así como atrapamos a los animales por el gusto que tienen, le ponemos su trampa y... Ahí cae. Profesor, una pregunta. Sí. ¿A usted le han atrapado por sus gustos? Sí, pero la cosa es que te atrapen para bien, no para mal. Ay, ya. Porque a ti te pueden atrapar, pero el que te atrapa es bueno, bueno. Es una... Vas a estar contento, feliz. Pero, ¿qué te pasa si te atrapan y no te conviene? Y te hacen daño. Así como la mosca, ¿no? A la mosca lo atrapamos, ¿para qué? Para... Para criarlo. No. ¿Para qué se atrapa la mosca? Para matarla. Para deshacerse de ellas. Claro. Y las feromonas, eso es otro punto. Las feromonas, esto lo producen algunos animales. Bueno, se cree que en nosotros también hay, pero hay una teoría que no está todavía bien dilucidada. Pero en los animales sí hay feromonas. Los sexos opuestos de una misma especie sienten atracción. Miren, sienten atracción por estas... Por estas sustancias. Por ejemplo, en el caso del perro, el perro elimina feromonas. Los insectos también. Eso se llama también quimiotaxismo. Si yo tengo un perro, una perra que está en celo, ¿cómo sabe el perro del vecino que está la perra en celo? Huele, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Una feromona. Bueno, se dice también que los humanos hay algo por ahí, pero no sé. Realmente yo no puedo dar fe en eso porque no he estudiado, no he hecho esa investigación. Con respecto a la feromona, ¿no? Pero también sí se ve, ¿no? Se puede ver porque hay personas que como saben, ¿no? Que por ahí está la... La tóxica, ¿no? Se va, ¿no? Lo sigue. Bueno, ya no vamos a hablar de esas cositas. Vamos avanzando, ¿ya? No va a ser que me peguen algo ahorita. Mira, el crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo es propio de todo ser vivo. Todos crecemos, aunque algunos no crecen, ¿no? Se han quedado un metro cincuenta. Un metro cuarenta. Son enanitos algunos, ¿no? Pero bueno, todos crecemos. De una manera vamos a crecer todos. Crecimiento, animales, plantas, crecen, ¿no? Algo es algo, ¿no? Algo es algo, ¿no? Algo un metro cuarenta, metro cincuenta es algo, algo, algo es algo, ¿no? Tampoco no se sientan mal cuando digan, no, no he crecido, ¿no? En el caso de usted, ya fue su crecimiento. Ya quedaron como está. Como Nérida, que tiene un metro cincuenta. Mira, la reproducción. Llegamos al punto más importante. ¿Ya? La reproducción puede ser sexual o asexual. Hay dos tipos de reproducción. La reproducción nos genera individuos iguales, idénticos, la asexual. La asexual es más fácil. No necesita tanto protocolo para reproducirse. ¿Ya, chicos? Ya, Alanis, ya no presumas tu metro setenta ya. Por favor. Estás acá humillando a los que son de metro cincuenta. Mira. Ya, tranquila, ya, tranquila. Ya. Hablemos de la reproducción. La reproducción sencilla, sencilla y barata, es la asexual. Aquí no pasa nada. No hay tanto protocolo. Pero en la asexual, sí. En la asexual, sí se necesita todo un protocolo, ¿no? La asexual significa que necesitamos dos individuos y que hay una recombinación genética en la cual los descendientes salen diferentes a los padres. Esa es la esencia de todo, de todo ser vivo, ¿no? Ser diferente, ¿no? Porque cómo, imagínate que todos éramos igualitos, igualitos. Todos negros, todos blancos, todos altos, todos bajos. Entonces, mira, la variabilidad, ¿quién le da? ¿La reproducción sexual o la sexual? ¿La asexual o lo sexual? ¿Quién le da la variabilidad? La sexual. Por eso somos altos, bajos, feos, bonitos, gordos, flacos, ¿no? Todo, ¿no? Todo una variabilidad. Tú cuando ves, cuando tú vas a una clase presencial, ves 80 alumnos en un aula. Y das una miradita y lo ves toditos iguales. O diferentes. ¿Qué ves? ¿Qué te pasaría si tú ves a un aula de 80 alumnos y observas y todos son iguales? Son del mismo padre. No, ni del mismo padre. Todos iguales, idénticos. Imagínate, no supiéramos quién es quién, ¿no? Pero gracias a la reproducción sexual, nosotros somos diferentes. Todos diferentes. Hay diferentes tallas, diferentes medidas, diferentes formas. Reproducción sexual. Bien, la adaptación. Todos los organismos se adaptan, se van adaptando a los nuevas condiciones. La llama se ha adaptado a vivir en un lugar alto, ¿no? Mira, las plantas se han adaptado a vivir en zonas secas, ¿no? Donde no hay agua, se adaptan, ¿no? Todos nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos a lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, no tendremos mucho dinero, pero nos adaptamos al poco dinero también. Nos adaptamos al ambiente. A ese frío, nos adaptamos al frío. Viene el calor, viene el verano, nos adaptamos al calor. En el calor nos ponemos, nos ponemos, pues, una ropa ligera, ¿no? Nos adaptamos. Suyorcito, ¿no? Es adaptación. Entonces, las plantas se van adaptando al medio ambiente nuevo. Bien, vamos a ver ahora, chicos, la clasificación de los seres vivos, ¿no? Mira, los seres vivos se clasifican de diferente manera. Puede ser por el número de células, puede ser por el tipo de células que hay. Según la nutrición, puede ser heterótrofos, autótrofos. El padre de la taxonomía, el padre de la taxonomía es carbón linneo. O carbón light, carbón linneo, también llamado, ¿no? Ciencia que estudia los métodos de la clasificación. Aquí está tu pie. ¿Ya? Cargo online o carbón linneo. Llamado, frecuentemente, el padre de la taxonomía. ¿Qué dice el sistema lineano? El sistema lineano dice que los seres vivos tienen dos nombres. Uno que corresponde al género, la otra a la especie. Y así lo subdividió y tenemos ahora el nombre científico, ¿no? ¿Cómo se escribe el nombre científico? Homo, con dos palabras. En el caso del hombre, homo, sapien. Género, especie. ¿No? Y también su nombre vulgar, que es el humano, ¿no? El humano. Eso ya se llama el nombre científico, ¿verdad? Tengo algunas reglas, claro. Hay que aprenderse algunas reglas, por si acaso. Mira, acá hay una... Aquí hay un nombre de la cucaracha. Perdón, no es la uña de gato. Vamos a ver, no es la uña de gato. Vamos a ver. Esto es la cucaracha, ¿ah? Cucaracha. ¿Sí conocen, no, la cucaracha? Sí, profesor. ¿La cucaracha? ¿Conocen la cucaracha? Sí, profesor. ¿Lo has visto alguna vez? Aquí está la cucarachita, ¿no? La famosa cucaracha. Periplaneta americano es su nombre. Y ahí tenemos que la palabra debe ser iniciada con una letra mayúscula. Y la segunda con minúscula. Y va subrayado. Y el nombre no es en castellano, por si acaso. ¿Qué idioma se usa para nombrar los nombres científicos? El idioma latín. Latín. Aparte de eso, este nombre es conocido en todo el planeta. Es universal. Acá no hay que en el Perú lo llamo yo periplaneta y en otro lugar le llamo otra cosa, ¿no? La periplaneta americana es un nombre universal. No es un nombre local. ¿Cómo lo llamamos nosotros acá en el Perú? Cucaracha. Cucaracha. Pero no sé cómo lo llamarán por Japón, por China, ¿cómo lo llamarán? No creo que le llamen cucaracha. Deben llamarlo con otro nombre. Y las plantas también, hay plantas que tienen su nombre. Aquí le dicen un nombre, en otro lugar otro nombre. Entonces, para evitar esos, esos, esas confusiones, se ha nombrado el nombre científico. Wittaker crea cinco reinos. Cinco reinos crea. Eso ya creo que está clarísimo. Cinco reinos. Entonces, esos reinos son el animal, las plantas, hongos, monedas, crotistas. Las categorías taxonómicas que también se tratan de emplear. Por ejemplo, tenemos la especie, tenemos el género, familia, orden, clase, filum, reino, dominio. El dominio es el más moderno, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que la especie, la especie está dentro de qué? De los géneros. O sea, el conjunto de especies, ¿qué forma? Un género. Género de especies. El conjunto de género forma una familia. Y así. El conjunto de género forma, entonces, una familia. El conjunto de familia forma un orden. El conjunto de órdenes forma una clase. La agrupación de clases forma un filum o división. División, en el caso de vegetales, de plantas. Entonces, el conjunto de filum o división forma un reino. Y los reinos forman los dominios. ¿Cuál es la categoría más pequeña? Hablando, chicos, rápido, rápido. No se me duerman. ¿Cuál es la categoría más pequeña? La vida. La vida. ¿Cuál es la categoría más pequeña? La especie. La especie. La especie. ¿Cuál es la categoría que tiene más similitud entre sí? ¿Qué se parece más? ¿El género? Especie. Especie también. Claro, porque entre ellos, mira, entre especies. Por ejemplo, nosotros, entre los monos. Los monos son una especie. Nosotros somos una especie. Nos parecemos. Pero, ¿tú te pareces con una mariposa? Por ejemplo, ¿con un insecto? ¿Te parece o no? No. Pero, ¿sí hay parecido o no? Claro que sí hay parecido. Sí tenemos algo en común. Pero muy distante. ¿Qué tenemos en común, profesor? Entre una cucaracha y nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos metabolismo, por ejemplo. ¿Qué más? Células eucariotas. La cucaracha tiene células eucariotas. Nosotros tenemos células eucariotas. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué más en común tenemos con la cucaracha? La cucaracha tiene proteína. Nosotros tenemos proteína. Claro, somos animales. Porque los animales están en un solo grupo. Y le repito, nosotros, nosotros somos animales o no? Humanos. ¿Animales? Sí. Sí. Entonces, si somos animales, estamos dentro del mismo reino. ¿Verdad? A ver, chicos, chicos, despertando. Despierten. ¿Estamos en el mismo reino o no? Sí, profesor. Entonces, si estamos en el mismo reino, estamos clasificados con ciertos parecidos. Aunque no mucho, pero tenemos parecidos. ¿Entendió? Sí, profesor. Así hay común, pues. Con una planta no, porque una planta es otro reino. Claro, sí. Tú le puedes decir. Y te va a decir, ¿en qué nos parecemos? Ah, tú entonces ya aplica la ideología, pues, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Y no, no hay. De repente, ustedes han dicho que no se parecen. No, sí se parecen. Mira, y cuanto más, más no se parecen. Niño, por ejemplo, dentro de los animales están los mamíferos. Y ahí ya nos parecemos más. Un mamífero se parece más entre nosotros, ¿sí o no? Porque ya estamos dentro de qué? Dentro de una misma clase. O sea, dentro de una misma orden. Mismo orden. Una clase. La clase mamalia. Ya estamos dentro de la clase mamalia. Y la clase mamalia, ahí estamos nosotros. Ahora, ¿en qué se parece? ¿En qué se parecen los mamíferos? ¿Qué común tenemos nosotros los mamíferos? ¿En qué nos parecemos con un perro, por ejemplo? ¿Con un perro? ¿En qué nos parecemos? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Nos alimentamos el derecho de perro. Y el tipo de alimentación también, profesor. Claro, también. Y ya nos parecemos más. Vamos pareciendo más. Ahora, si dentro de los mamíferos están los... El orden primates, por ejemplo. El orden primates. Aquí está, ahí está, primates. ¿En qué? ¿En qué nos parecemos entre los primates? Uy, hay mucho parecido. Ahí sí ya se asemeja más, más, más. Y así, así es la clasificación, chicos. Esos son los grupos taxonómicos, se llaman, ¿verdad? Actualmente hay una clasificación de WOS. Una clasificación muy interesante. Que basa sus estudios en la secuencia de ARN ribosómico. En la subunidad 16S. Hace un estudio y se da cuenta, WOS se da cuenta, que los archaes, o sea, que las bacterias, arqueobacterias también llamadas, tienen una similitud con los eucariotas. Es por eso que WOS separa a los seres vivos en tres dominios. Dominio bacteria, dominio archa y dominio eucariotas. Esta es la clasificación actual. ¿No, chicos? Con esta clasificación trabajamos nosotros ahora. Ya no con el Wittaker, ¿no? Y les repito, el reino monera ya pasó a un segundo plano. A ver si me entienden. ¿A ustedes en su colegio le han enseñado el reino monera todavía? ¿Sí? Sí, profesor. Olvídense, el reino monera ya. Ahora estamos hablando. No, el mío no, profesor. A ti no te han enseñado ni monera, nada te han enseñado. No, monera. Ya, bueno, ya pues ya fue ya. Mira, entonces el árbol filogenético de Carlos Wos es el más actual. Ese es el más actual que se da hasta ahora, ¿no? A ver, ¿hasta ahí todo bien, chicos? ¿O hay alguna pregunta que quieran? Profesor, una pregunta. ¿Y al reino monera cómo que se le conoce actualmente? El reino monera ahora está dentro. Comparte con las bacterias y comparte con las archaes. O sea que, en otras palabras, las bacterias y las archaes antes conformaban el grupo de los monera. ¿Ya? O sea, ¿me entienden? Las bacterias y las archaes, ¿qué conformaban antes el grupo? El monera. Monera. Ahora prácticamente se ha separado. Las archaes lo ha separado Wos. ¿Por qué lo ha separado? Porque encontró una similitud entre las archaes y las bucaria estudiando el ARN ribosómico de estos organismos. Y había encontrado una similitud. Antes se pensaba que las archaes eran las más primitivas. Y no es así. Ahora se ha encontrado que quienes son las más antiguas, las más arcaicas, son las bacterias. Y no las archaes. Listo, continuamos. Entonces ya tenemos, mira, el dominio bacteria. Vamos a dar una miradita rápidamente al dominio bacteria. Las bacterias son prokaryotas. Prokaryotas, ¿no? Ahí están, dentro de las bacterias están las cionobacterias, las eubacterias, las hechizofitas también llamadas, ¿no? Dentro de las cionobacterias está el nostor, anabaena, espirulina, oscilatoria, lo más conocido. Una bacteria tiene una estructura sencilla. Tiene su pared celular, tiene su citoplasma, con mesosomas, tiene su ADN desnudo, no tiene moldura nuclear. ¿Sí saben qué significa desnudo, no? No saben, me avisan. Ya, las archaes. Mira, las archaes son las bacterias extremófilas. ¿Qué significa eso? Que son recontra extremas en su modo de vivir, ¿ya? En su modo de vivir. Viven en zonas muy calientes, otros viven en zonas muy frías, otros viven en zonas muy saladas. O sea, son extremos. Viven en un medio bastante complicado. Por eso se llaman las archaes bacterias, ¿ya? Claro, viven en zonas donde aparentemente no hay vida. Están ahí ellos, ¿no? Por eso de ahí reciben el nombre de termófilas, alófilas. Son hábitats bastante inhóspitos para llegar ahí, ¿no? Y tienen una diferencia marcada con las bacterias, ¿no? Mira, el dominio eucaria es el dominio que nosotros conocemos como los eucariotas. Los eucariotas. Mire, con respecto a la bacteria, el dominio bacteria, nosotros lo vamos a estudiar esto en células, un poco más, ¿ya? De la célula procariota. Por ahora solamente le digo que acá están las bacterias, ¿no? Y las bacterias son benéficas algunas y otras son patógenas, ¿no? Voy a hacer una pregunta, ¿ya? Voy a hacer una preguntita, a ver, para ver su nivel nada más, ¿no? Para ver el nivel nada más. Disculpen, no se vayan a incomodar o molestar. Vamos por acá. Vamos a elegir, 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 elegir. Al azar. A Leiva Torres Coraima. Buenos días. Ay, una niña. Buenos días. Ahí está, muy bien. Ya me estaba deprimiendo, ya que no me conteste. Señorita. A ver, dime una bacteria, así el rapito, que tú conozcas. Patógena. Que causa una enfermedad. A ver, Villalobos. Dale. La bacteria Helicobacter pylori. Ya, muy bien, Helicobacter pylori, una bacteria. Otra bacteria por ahí, a ver. Salmonella. La salmonella es una bacteria complicada, la salmonella, ¿no? El Chirichacoli, también. El Chirichacoli, muy conocida el Chirichacoli por su distribución, ¿no? Bastante conocida el Chirichacoli. ¿Qué más? A ver. La del tétano, los tridium tétano. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? La, la de la peste gónica es este, Yersinia Peste. ¿Yersinia Peste? Sí. Ya, mira, ahora yo te voy a colocar acá, parece que esto ya le hemos hecho a la práctica algunas, unas cositas, ¿no? A ver, a ver, a ver, rapidito, a ver. ¿Hasta qué hora tenemos clases? ¿Hasta las nueve? Sí, profesora, hasta las nueve. Oye, no va a ganar el tiempo. A ver, mira. Aquí hemos hecho que es la experimentación, ¿no? Aquí, aquí, eh, es Cuvier. Cuvier es el, aquí los postulados son uno, dos y tres para Lamarck. Representante de, de estudio que usó un testigo. Francisco Reddy, fue Francisco Reddy, la teoría de simbiótica fue propuesta por Lin Maragullis. Aquí era, esto es falso, la barrera de Weisman que refutó a la teoría fue la del plasma germinal. La irritabilidad que hemos visto hace un momento, la característica de los seres vivos, que se define por, ¿qué se define? A ver. ¿Por la B? Por la B. ¿La B? Claro, la relación frente al estímulo. No me quedan los cientos. Referente a la clasificación taxonómica de Canis Familiares. La B. Tiene que, a ver, ¿qué es Canis? Canis. Canis Familiares. Canis Canidae. Familia Canidae, Orden Carnívoras. Hilo Chordata. Reino Animal, ¿cuál sería? La B. A ver, ustedes, ustedes dirán. Mira que estoy comiendo. Profesor, la B. ¿La B? D. Y solo estoy grabándome un. ¿Algo, Rogel? A ver, la D. Muy bien, la D. A ver, tranquila, niña. ¿Puedes apagar tu micrófono? Apagar tu micrófono. Parece que está jugando con el primo. Ya, aquí. Entonces, la D. La D. El coche está jugando con el primo. Cuidado. Cuidado, se le va la mano. Mira, con respecto al sistema de los tres dominios. ¿Por qué fue propuesto? Rápido, chicos, respondan, respondan. Voz. Voz, ya. Mira, todo lo que le he dicho, aquí está. Voz. La práctica ya debe estar hecha totalmente. La enfermedad de la peste bubónica. Ya dijo. Seña peste. Bajala, bajala. Por una bacteria. Por una bacteria. Son enfermedades que se transmiten sexualmente. Ahí, que he hecho cuidado. La E. La E, profesor. La E, profesor. ¿Cómo sabes? A ver. La gonorrea. Procidia por una bacteria. ¿Qué más? La sífilis. Procidia por una bacteria. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? El chancro blando. Chancro blando. La gonorrea. Neisseria gonorrea se llama el nombre científico. De la sífilis, ¿cómo se llama? Treponema pálido. Treponema. Treponema. Es una bacteria en espiral. Treponema pálido. Y a propósito de la sífilis, afecta al feto. Transmite a la descendencia, a la sífilis. ¿Y cómo se manifiesta la gonorrea? Repito, para hablar un poquito de bacteria. A ver, chicos. ¿Cómo se manifiesta la gonorrea? Uy, están en silencio. Nadie sabe la gonorrea. Por vos, por vos. Claro, la gota matutina se llama también, ¿no? En la mañana el hombre va a orinar y en vez de orinar, primero sale una gota de pus. Prácticamente el hombre ya está con su gonorrea y hay que aplicarle su antibiótico de inmediato. Eso le sucede, eso le sucede a los varones que andan de aventureros por ahí, ¿ya? Cuidado. Siempre, siempre, siempre la protección por delante. Igual con la sífilis, ¿sabes? Mira, la sífilis también le llaman el chancro duro. Anoten, ¿ah? ¿Cómo se llama la sífilis también? Chancro duro. Chancro duro. Y a hemofilus ducrei, a hemofilus ducrei es el que produce el chancro blando. O sea, hay diferentes formas, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Tenido? O se han quedado, se han quedado, parece, en silencio. A ver. Sí, profesor. La evolución, ¿o se han asustado? No. No, ya, la evolución que se da de manera rápida y no gradual. ¿Quién fue eso? Hugo de Braik. Lo llamado salto es evolutivo. La enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño es tripanosoma galvienzo. Ahorita la vamos a ver. Ya, los hongos también, por acá, las bacterias, mamíferos placentarios. Los mamíferos placentarios, excepto, dirá, pues no son. Ah, los placentarios. El perro es placentario. Los demás son aplacentarios, no tienen placenta. ¿Ya? Por acá, solamente lo que hemos hecho. Los anélidos. Momentito, momentito, momentito. Las archobacterias. A ver. Veinte, 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 veinte. A ver. Hablando, 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 hablando. Mirando, estamos en la práctica. Acá tienen, acá en Sepúnti, es rápido usted, ¿ah? A ver. Hablé. La cuatro, sobreviven a ambientes muy ácidos. Claro, ahí está. Dos, no todos poseen paré celular, ¿ah? Sobreviven a ambientes muy ácidos. Ya le dije, son extremos, ¿no? Eso es lo máximo. Estos viven por donde tú crees que no están. Ahí está. Ya, muy bien. Y algunos producen metano. Claro, las metanógenas se llaman, ¿verdad? Los anélidos, ya lo vamos a ver ahorita. Mira, el respecto al filón y chisofita. ¿Quién son las chisofitas? Son las bacterias, ¿ah? A ver, a ver, ¿qué clave han puesto acá? Es una pregunta un poquito, un poquito que está muy complicadita. Pero lo vamos, lo vamos a revisar, ¿ya? Eso lo vamos a revisar en la otra clase que hagamos. Pero por ahora le vamos a poner. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le vamos a poner el enlace de la morina beta 1, 4, ¿ya? Esto es falso. Ya. Esto es falso. Beta 1, 2 es la... Son ejemplos de organelas, organelos. Organelos, ¿es cierto? Bueno, también esto es célula, por ejemplo. Vamos a responderlo. ¿Cuál no es organelo? El miocito. El miocito. Porque el miocito es una célula muscular. Toda célula proviene de otra célula. Schwann. Schwann. Sí. Birchow, Birchow. 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 Opositor a la teoría de la radiopanspermia. Becker. Becker, Becker. El experimento de Afonso Herrera. Culfoides y colpoides. Plotoplasma. Él mezcló gasolina, radio, 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 radio y violeta. Y obtuvo una sustancia que le llamó Sulfoides y colpoides. Considerada parte de la paleontología, Juvier. El que hablaba de las catástrofes, ¿no? La panpermia dirigida fue... Por Trig. Por Trig. La teoría de la plasmogenia. Fue propuesta por... Alfonso Herrera. Alfonso Herrera. Y son sucesores de la marca y defensores de la teoría de los caracteres preferidos. Estaba profesor de un avión. No, profesor. Como verán, parece que en las clases está más interesante. Vamos a la clase nuevamente, ¿ya, chicos? ¿Están ahí, chicos? Sí, profesor. ¿Están tomando su desayuno? Sí, profesor. ¿Están tomando su desayuno? Las dos cosas, profesor. ¿Están tomando su desayuno? ¿Ya? ¿Quién como ustedes toman su desayuno? Mira, aquí están los tres dominios de la bucaria. ¿Ya? Está... Perdón. Los tres grupos del dominio de la bucaria, ¿no? A ver. Nerida dice, yo sigo tomando mi desayuno y sigo a usted, me dice. Gracias. Gracias, Nerida. Mira. Protistas. Acatándolo a protistas, de manera general. Están los protoshodos, están las algas, los honguitos, están las plantas, las briofitas, las teriofitas, las espermatofitas y las fanerogas. Mira. Las briofitas son las plantitas más primitivas. Quizás no conozca usted, ¿no? ¿Sí conoce los musgos? ¿Conocen un musgo o no? Sí. No. No conozco. Sí, profesor. ¿Sí conoce? Sí, profesor. Ya. ¿Cómo es? A ver. Las piedras. Las piedras. Es como un pasto crecido en piedra, algo así. Verde, pero muy chiquito. Muy, muy, muy chiquito. Claro, muy pequeñito. Es como el musgo lo traen para hacer los nacimientos, para Naviano. Esos pastitos que usan para los nacimientos. Es el musgo. Los helechos. Uy, es eso, si lo conocen, los helechos. Los pinos. Los cipreses. Y los animales, ¿cuántos grupos hemos anotado acá? ¿Cuántos hay? ¿Contando, chicos? Nueve. 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 Hay, hay veinticinco, pero ustedes deben saber nueve, no más, para qué más. Lo bueno. A ver, vamos a ver un poquito del reino protista, ¿ya? Los protistas son autótrofos o heterótrofos, ¿no? O a la vez, ¿no? Pueden ser, estos pueden ser los dos. Por eso es que se caracterizan ellos, ¿no? Por tener, a veces, doble, doble forma de, de, de nutrición, ¿ya? Tienen cilios, algunos tienen flagelos, fue propuesto por Ernesto Jaquel. Y ahí tenemos, mira, el caso general de los protistas. Graben, por favor, esto. Graben en su cerebro. Los protozoos. Hay cuatro grupos. Están los arcodinos, los mastigóforos, los esporozoos, los ciliados. En las algas tenemos los unicelulares, los pluricelulares. Dentro de las algas, mira, las algas, no confundan las algas de las cianobacterias que hemos visto hace un momento con las algas eucariotas. Las algas eucariotas son otras. A ver, veamos los protozoos un poquito. Mira, los arcodinos, mira, los arcodinos. Aquí están las amebas. Está la entamoeba coli, la entamoeba histolítica. Estas dos entamoebas, sobre todo la histolítica, la que produce la diarrea con sangre, ¿no? Dicentería. Entamoeba coli vive de manera casi natural en el intestino grueso. Los foraminíferos, los rodoblarios, estos tienen pseudópodos. Se caracterizan por la presencia de pseudópodos. Son como una, como una amerita, ¿no? O sea, que tienen sus pseudópodos. Pseudo significa falso. Podo significa pata. O sea, ¿qué significa? Que tienen, que tienen falsos pies, falsas patas que se movilizan. Los heliosobos, los flagelados, mira, los flagelados. Aquí está el tripanosoma, mira. Tripanosoma trussi, que produce el mal de chagas. Y el tripanosoma gambiense, que hemos, ¿te acuerdas que hemos anotado hace un momento? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Ya, ahí está. Te da el sueño. Dentro del más, el más importante es, es el mal de chagas. Que lo transmite, que lo transmite este animalito, ¿ve? Llamado triatoma infestan. O también, comúnmente, llamado chinche. O chirimacha, también llamado. Chirimacha. O le llaman también, le llaman chinche. ¿Verdad? El tripanosoma gambiense lo transmite una mosca. Una mosca que se llama la mosca tse-se. La leishmania también, la leishmania también es un flagelado. Que es parásito. Y produce una enfermedad llamada leishmaniosis. Uta o espundia. Es una enfermedad muy común en la sierra, en la parte central. En nuestro país tenemos, tenemos leishmaniasis. Es una, es una lástima, ¿no? Yo cada vez que hablo de estos temas de leishmaniasis, me siento impotente de no poder contribuir en su totalidad para erradicar la leishmaniasis en el Perú. Es un problema muy serio, un problema endémico en el Perú, la leishmaniasis. La leishmania peruviana y la brasilensis son los más comunes y sus vectores son los plebotomos y lustomía. Que al picar, transmiten esta enfermedad. Y se produce una pústula, una herida, en la piel primero. Y si no lo tratas, eso va creciendo, ¿no? Como un quemado. Y finalmente termina, pues, a veces con una, en la cara, cuando pica en la cara este mosquito, termina, pues, con toda la nariz, todo, todo, a veces hasta la garganta se lo come. Es triste, es ver una persona con leishmaniasis. La llardia también es un flagelado que tiene la capacidad de invadir duodeno, intestino delgado, y produce una diarrea pastosa, grasosa, espumosa y maloliente, apestosa. Y muy conocida la llardia, porque ataca a los niños, generalmente, los niños, ancianos, ¿no? La llardia, ¿no? Sí, tiene una forma, una cara. Sí, pues, la carita de vieja la llamamos nosotros en microbiología, ¿no? La carita de vieja la llamamos, ¿no? Esa es la llardia alambia. ¿Nunca han visto eso, no? Yo no. No, profesor. No, profesor. Benditos, benditos colegios, benditos colegios. Mira, como la llardia es conocido, la llardia hace eso. Tenemos ahí, tenemos cantidad en los hospitales de llardia. Es una pena, ¿no? Que a veces no, ustedes no sepan estas cosas. Y le parece, quizás le parezca un poquito extraño, ¿no? Pero, bueno, así es. Tenemos la trichomona. Por ejemplo, mire esta trichomona, ¿ves? Es que tú no lo has visto, la trichomona es una, ojo, no, es una bacteria. Cuidado, estos no son bacterias. Estos se llaman protozoos. Y ahí la trichomona vaginal es, ya, su nombre, ¿por qué crees que es vaginal? Porque, ¿por qué, por qué, dónde infecta? Y no. Y me van a decir también que no conocen la vagina. De repente, capaz que me diga alguien por ahí, profesor, ¿qué es eso? ¿Ah? Trichomona vaginalis. ¿Ya? Esa es causa. Es eso. También es una, es un parásito que se transmite por vía sexual. Entonces, por vía sexual, hay una lista grande de parásitos, ¿no? Hay grupo, por ejemplo, de bacterias. Hay grupo de, de, de protozoos. Y también hay grupo de hongos. Que, que afectan cuando una persona tiene relaciones sexuales de manera irresponsable. Y, y se suman los virus también ahí. Entonces, eh, los jóvenes, eh, sí, claro, tienen que estudiar. Bueno, mira, porque a veces el ser humano se, se ve impulsado como un animalito a tener relación sexual. Y eso es, es bastante triste ver a una persona, a una mujer o a un varón, dirigiéndose al matadero. Digo así al matadero, porque no sabe, no sabe a qué se enfrenta. ¿No? Es, es muy importante que el joven, la señorita, conozca todos los pormenores de los parásitos, del, claro, claro, claro. Por ejemplo, hay personas que son, puede ser hasta el matrimonio. Pero ni aún en el matrimonio, cuando, cuando uno se casa, también hay que tener cuidado. Porque no va a ser que si el día que te cases, la persona que está, que es tu pareja, también puede estar infectado con uno de estos virus, o con estos, con estos protosobos, o puede ser con una bacteria, ¿no? ¿Quién sabe? Tú dices ya, virgen hasta el matrimonio, está bien, pues, ¿no? Está bien, te felicito. Te aplaudo. Pero ya, pero, pero también tienes que ver con esa persona con quien vas a estar, que esté sana. Porque de lo contrario, también vas a contraer las enfermedades, ¿no? Entonces, todo, todo eso hay, hay que, hay que ver, ¿no? Yo, yo, yo realmente aplaudo su, su decisión. Y, y está bien, ¿no? Pero tienen que estudiar, tienen que ver todas estas cositas que hay, ¿no? Bien. Entonces, cuidado con estas cositas. Tenemos los esporzoos. Mira, los esporzoos más conocidos es el plasmodium, plasmodium vivac, falciparum ovale, malaria. Produce el paludismo, otra enfermedad endémica en el Perú. El, el vector que transmite esta enfermedad es el jancudo anófeles, toxoplasma. Otra enfermedad es producida por, por los animales, por las mascotas, por los perros, por los gatos, ¿no? Se llama toxoplasmosis la enfermedad. Y el, el parásito se llama toxoplasma gondii. Es un parásito, una espora que, que causa aborto. Por ejemplo, la mujercita que le gusta tocar a los gatitos, a los perritos, ahí, mi perrito, mi gatito. Y, y ahí es donde la mujer contrae esas esporas y, y, y se introduce al cuerpo. Y cuando la mujer tiene su primera, eh, primera gestación, este parásito ataca al feto, ¿no? Y lo mata. Por eso causa aborto, o sea, grazo. Eh, te tengan cuidado, ¿no? Las señoritas tengan cuidado porque más atacan a, a las, a las señoritas. A los jovencitos, a las personas embarazadas. Toxoplasma gondii. Por eso las mascotas, las mascotas tengan mucho cuidado. Porque a veces es asintomático. La mujer está como este espor ahí dentro del cuerpo y cuando va a tener sus hijos, ahí lo asesina. En el útero nomás lo asesina. Nace muerto, ¿no? Claro, ya, bueno, ese, bueno, Alexi está abortando todos los días, dice, ¿no? Hasta en el examen va a abortar. Bueno, eso ya, eso ya, son, son historias de aborto, ya. Bien, mira, continuamos, continuamos a ver ahora los ciliados, mira. Bueno, en los ciliados encontramos a los más conocidos, caso de, mira, ahí, 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 ahí. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Con mi, con mi pantalla que se ha parado. Se ve borrosa ahí. La segunda imagen no se aprecia tanto. A ver, un momentito, voy a ver qué está pasando, a ver. Parece que está, a ver, qué pasó acá. Bueno, se ha, ah, ya, quería moverlo ya. Ya estoy asustándome de que se me va el internet. Ahí está, Paramecium, Stentor, Vorticella, Valentino. El más conocido es el Paramecium, ¿no? Paramecium es el más conocido. ¿Listo, chicos? Ya, este, este Valentino también produce diarreas, ¿no? Y con sangre. Una diarrea con sangre se llama disentería, por cierto. No, no, no son succionadores, no, no. Esos son protozoarios, ¿no? No, no te van a succionar nada, Jorge. Profesor, yo había visto unos protozoarios que se meten ahí y se estiran, así como el Stentor, que se ve ahí, y pensaba que también era la familia de los ciliados. No, estos son, estos son microscópicos. Son, son de vida libre. Los de vida libre son los que no causan ningún efecto en los demás, ¿no? En cambio, los parásitos que hemos visto anteriormente, esos son los parásitos que van a estar fastidiados, ¿no? Bueno, las algas, mira, rápidamente las algas, hay euglenofitas con clorofila A y B, donde están la euglena veridis, las pierrofitas, los que producen la marea roja, que llaman también algas luminescentes, porque también alumbran en la noche, ¿no? Bonito, ¿no? Cuando tengas tu enamorado, tu enamorado, llévalo al mar, al mar de los dinoflagelados, para que observe la luminosidad en el mar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué romántico. Como las medusas, profesor. Claro, sí, parecido, pero estos son algas. Se ve el mar iluminado, pero tú no lo ves a las algas, pero se ve iluminado. O sea, cuando tú, por ejemplo, te vas a casar, dile a tu novio que te lleve ahí, ¿no? Ese es el reto que tú le pides, ¿no? Y aclaro, mata a los peces, pues, ¿no? Porque hay mareas arrojas que cuando aumenta demasiado, ¿no? También tiene las trisofitas, ¿no? Las diatomeas. También estas algas son, producen una sustancia que se llama la tierra de diatomeas, ¿no? Para elaborar filtros, etcétera. La pinularia es la más conocida. Dentro de las algas pluricidulares están las clorofitas, ¿no? Esa es la más conocida. Algunos creen que de acá se originaron las plantas. Yo también creo eso, ¿no? Está la ulva lactuca, cladimidemonas, pirugira. Son algas verdes, se llaman, ¿no? Y tienen una sustancia llamada pirinoide. Tienen ya su parecido blanco en celulosa, igual que una planta, ¿no? El otro grupo son las algas faiofitas. Las algas pardas. Algas pardas, las más gigantes que hay en el mar, ¿no? Un bosque de faiofitas. Tienen una sustancia que le da el color pardo que se llama fucosantina. La fucosantina, conocida. Por eso hay el nombre de una de ellas, fucus. Las algas rhodofitas. Se llama rhodo, viene de rojo, ¿no? Y también rhodoplasto es lo que ha venido en el examen de admisión el año pasado, ¿no? O este año ha venido, ¿no? La rhodoplasto. ¿Qué es un rhodoplasto? ¿Qué es lo que guarda un rhodoplasto? Una sustancia. ¿De qué color? Roja. Rojo. Entonces, las rhodofitas, fito es alga o planta. Fito, planta. Rhodofita. La ciencia que estuvo a las algas se llama la ficología, por si acaso. Ficología, la ciencia que estuvo a las algas. Gelidio. ¿Por qué no decirlo? El famoso mococho, ¿no? El mococho. A ver, al final del ciclo, ¿quién se atreve, quién se anima a invitarme un ceviche? Con su mococho, con su cochayuyo. Ninguno. Bueno, gracias. El mococho o cochayuyo es un mococho. ¿Cómo? El cochayuyo, profesor. No te entiendo. El cochayuyo o mococho, se llama, ¿no? Gigartina. Gigartina es su nombre. Gigartina chamizoi o mococho. Lo conocen todos. De acá se extrae el agar agar. El pigmento que tiene se llama ficueritrina. Y acá se extrae la carragenina y el agar agar, que se usa en laboratorio clínico para cultivos. Para cultivos en laboratorio. Y listo, hemos terminado. Hemos terminado. Pero nos falta algo más. Nos falta algo más. A ver, clasificación. Un momentito. Sí. ¿Podría enviarnos los PPTs, por favor? ¿Los PPTs? Los PDFs. Los PDFs. Sí, por favor. Ya. A ver, los PDFs, los PPTs, ¿cómo es? Eso, profesor. Los documentos. Los que presentan. Los documentos positivos, profesor. A ver, a ver, a ver, a ver. Usted, Reino, Reino. A ver, un momentito. Envíelo al chat, profesor. Yo lo descargo y le envío al grupo que tenemos. A ver, no. Eso lo voy a enviar yo al... ¿Al aula virtual? Al aula virtual lo voy a enviar. Porque todo lo que está... Ya, mira, acá tengo un adicional. Digo un adicional porque hoy les he hablado, no les he hablado porque de los ojos, un poquito un adicional. Creo que he hablado. A ver, un momento para ver qué ha pasado acá con esto. A ver, un momento para ver qué pasó. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ya estamos... El ciclo mayo son ustedes, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya estamos. Mira, le voy a pasar, le voy a pasar ahorita un repaso. Un repaso, así, breve. De los honguitos, ¿ya? A ver. Mira, los honguitos... A ver, ¿qué característico tienen los hongos? En su pared celular tienen... Tienen quitina, ¿ya? Tienen quitina. Tienen quitina y son heterótrofos los honguitos, ¿no? Los hongos pueden ser... Los honguitos pueden ser... Pluricelulares o unicelulares. Algunos forman setas, pero el cuerpo de un hongo se llama micelio, ¿ya? Micelio se llama el grupo de los honguitos. El micelio... Hablamos de micelio, mira. La función que tienen los honguitos en el ecosistema es un... Es ser descomponedores. Los honguitos tienen sus esporas asexuales, miren. Las angiosporas. Las conidias son esporas sexuales. Y las esporas sexuales... Están las sigosporas, ascosporas, vacíosporas. Según las sus esporas, se clasifican en cuatro grupos los hongos. Sigomicotas, comicota, vacíomicota, deuteromicota. Según la... Los sigomicotas, ahí se encuentra el hongo negro del pan. Nosotros le llamamos al hongo negro del pan risopus. Mira, aquí está el hongo negro del pan. Bueno, en los colegios se trata de hacer por lo menos eso, porque pueden colocar un pan. El pancito se honguea. ¿Sí? El pancito, el hongo blanco del pan, se llama. Porque hay dos, hongo blanco del pan y hay hongo negro. Los ascomicotas. Eso es el otro grupo de hongos. En este grupo están las acharomises serviciae. La lavadura de cerveza. La que usan para la fermentación de la cerveza. Para la fermentación del pan. También aquí en este grupo está el penicillum notatum. Que produce la penicilina. En este grupo se encuentran entonces los... Estos son los hongos que producen penicilina. Por si acaso, chicos. ¿Qué más tenemos? También está acá clavices purpúrea. El cornezuelo del centeno. Este hongo, el cornezuelo del centeno. De acá se extrae el... El LSD, que es una droga. Es una droga de LSD. De acá se extrae y también al mismo tiempo... De aquí se extrae el ácido... El ácido disérgico que lo usan... Que lo usan para... Para la migraña, ¿no? La regatomina. Entonces es importante, mira, los honguitos no solamente lo usan para... Si están viendo la pantallita, ¿no, jóvenes? Sí, profesor. Este es un adicional que estoy... Sí, profesor. Sí, profesor. Candida albicans también está en este grupo. Candida albicans produce infecciones, mira. Infecciones a la garganta, a las manos, a los genitales. Mira cómo es la candidiasis. Candidiasis es un órgano, un hongo oportunista, ¿no? Que produce infecciones a los genitales, ¿no? Al estómago, al pene. Mira a los niños cómo se infectan con la candida, ¿no? Los vacidomicotas son hongos... Los hongos comestibles. Las setas están acá, ¿no? Las setas. Las setas. Es una seta. El agaricus campestris es una seta. El agaricus campestris. La manita muscaria. La manita es venenosa. Se intoxica y te liquida en prima nomás. El boleto es satanás, también. Es otro honguito alucinógeno. Claro, alucinógenos son... No solamente alucinógenos, ellos te matan, ¿no? Son tóxicos, como tú comprenderás. ¿Ya? Son demasiado tóxicos. Tóxicos. ¿Ves? El hostigalomaides, carbón de maíz. También esto lo conocemos nosotros muy bien. Esto se come, ¿no? Esto lo veo que lo comen. Los chocos lo ven, ¿no? Sí, profesor. Eso es rico en caldo. ¿Tú has comido eso, justamente? Sí, profesor. Es demasiado rico. A ver si me traes uno para el fin del ciclo para comer. Por hace años que no como mi hongo de maíz. ¿Dónde tienes tú? ¿Tienes hembríos? Mis abuelitos. Ah, muy bien. Sí, se comen. Se comen estos honguitos, ¿no? Sí. Se comen, ya. Ya, entonces ya tengo. ¿En México comen? Sí, sí, bien. Acá hay un mexicano, por ejemplo, ¿ve? Eh, listo. Eh, ahora te pasamos a los deutormicotas, mira. Los deutormicotas son honguitos bastante conocidos por su, por su infección que realizan a los, a, a, a la piel, ¿no? Los dermatofitos se llaman, hongos imperfectos se llaman también los deutormicotas. Eh, producen las tiñas, ¿ve? Son las tiñas, los hongos a la piel. Sí, eh, ¿ve? Las micosis, las micosis o tiñas, mira. Pueden transmitirse por la tierra, por, de animales, o por el hombre. La tiña en el cabello, ¿ve? Son tiñas en el cabello, ¿no? Empieza con la caspa ahí, en la, en la cabeza, ¿no? Techo pitón se llama, ¿no? En la barba también la tiña en la barba. Tiña corpóris en la, en el cuerpo, en las manos. Tiña suri se llama en la tiña que te da por, por los testículos, es decir. Ya, tengan cuidado con eso cuando hay mucho estrés, se expone mucho a veces a, a la debilidad, la, la, la persona, entonces, produce las, estas enfermedades, estas infecciones. O a veces, mira, ahí, no, no, no quiero, pues, adelantarme, pero hay gente que a veces tiene mal hábito de prestarse su ropa interior, ¿no? Y creo que eso no debe, no debe pasar, ni la zapatilla, ¿no? Porque también, por ahí se pasan los hongos, ¿no? En el caso de la zapatilla, cuando usted presta el zapato, zapatilla, mira qué ocurre. Cuando va a un baño, cuando va a una piscina y están mal, a veces mal la desinfección, entonces ahí sucede este tipo de hongo, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado. Eso se llama la tiña peris, tiña peris o el pie de atleta se llama también, ¿ya? Ahí está, mira, las tiñas, las tiñas en el pie, tiñas en las uñas, onicomicosis se llama en las uñas, los líquenes que son. Es la asociación de un alga y un, y un honguito, ¿no? Los líquenes, los famosos líquenes. Listo. ¿Tenemos todavía tiempo? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Tenemos cuatro minutos. Ya, tenemos cuatro minutos. ¿De acá se van a recreo todavía, no? No, todavía, profesor. Ya, vamos a ver la práctica de repente, chicos, ¿ya? La práctica. La práctica. A ver, lo que faltaba, por favor, por acá, ¿ya? Vamos a ver desde el inicio. Por acá ya no falta nada. Acá ahora. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Con respecto al rino fungi, a ver, ya hablamos de fungi. Clave. Besito. ¿Con queratina? Claro. Pues con quitina, no con queratina, ¿no? Sí. Ya está. Enfermedad determinada por el vector, por vectores, ¿cuál es? A ver, la dieciséis, la dieciséis por vectores. Sería la uno y. La uno y la cuatro. La cuatro. Uno y dos. Peste bubónica por la pulga. Y la bortelonosis también por un mosquito, ¿ya? Referente a la estructura de los hongos. Aquí han colocado acá. A ver, en la dieciséis, ya hablamos, hablamos de los honguitos. Se han colocado en la, en la dieciséis. Se producen por bipartición. ¿Se puede bajar? No, no, yo voy a ver. Es falso. La diecisiete. Es falso, es falso, es falso, es falso. Los hongos con forma de coral, clavice, clavaria. Clavaria. Aquí ya estamos, en los anélidos, su órgano escritor. Es el metanefrío. A ver, profesor. Por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Ya está todo, ¿no? Los hongos. Ya está todo. Creo que ya estamos todos, ¿no? Sí. Ya está. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase? Aunque hemos corrido un poco.